¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a volvernos científicos locos. Hay veces que en cuanto ves el arte de un juego te llama bastante la atención, quieres saber más al respecto. Y eso me pasó a mí con Campy Creatures. Esperemos que haya un buen juego detrás de ese bonito arte. Campy Creatures es un juego de colección de sets de 2 a 5 jugadores en el cual vamos a tomar el papel de científicos locos que vamos a estar soltando monstruos con la esperanza de que atrapen a desafortunados humanos para nosotros poder seguir experimentando y conseguir los jugosos puntos de victoria. La verdad es un juego que se ve muy bonito y antes de que les cuente qué pienso al respecto del juego vamos a la típica embarradita de reglas donde les enseño más o menos de qué va el juego y regresamos con mis pensamientos finales. Bueno antes de empezar a explicar cómo funciona Campy Creatures una de las cosas más importantes de entender y muy sencillas es cómo funcionan los empates. En dado caso de que haya algún empate por cualquier situación en el juego vamos a irnos al clash o meter en el cual vamos a definir quién gana el empate. Quien gana el empate es quien esté más arriba de los jugadores que están empatados. Es decir si estuviera empatado el verde con cualquier jugador el verde ganaría. Pero si el azul estuviera empatado solamente le ganaría a los que tienen abajo haciendo que de momento el jugador rosado pues no le gane a nadie. Una vez que ganas un empate vamos a suponer que ganó el jugador azul tomas tu marcador y lo mandas hasta el fondo haciendo que pues tengas que esperar a que otros jugadores ganen el empate para que tú puedas ir subiendo en este medidor. De ahí en más cada jugador tiene su propio deck de cartas en el cual vamos a encontrar diferentes monstruos. Los monstruos tienen diferentes valores del 0 hasta el número 8 y también van a tener diferentes habilidades. Durante el turno algunos humanos se van a poner para que los jugadores los puedan agarrar y todos los jugadores en secreto van a escoger una carta la van a revelar al mismo tiempo y se van a resolver cada una de ellas. La manera en que se van a resolver es que el número más grande va antes del número más bajo. Si se revelara el 0 4 y 2 tendría lugar primero la acción del 4 luego la del 2 luego la del 0. Eso siempre y cuando tengan habilidades que se activen durante esa fase. Vamos a encontrar que hay algunas habilidades que se van a activar durante la primera fase que es la fase de revelado y algunas habilidades que se van a activar durante la segunda fase que es donde tomamos los humanos y los secuestramos. Para ambos casos volvemos a checar el número de la carta y en ese orden se van a ir haciendo. Pero ¿por qué estamos secuestrando gente por jugosos puntos de victoria? Vamos a querer estar coleccionando estas cartas las cuales funcionan de manera diferente. Hay algunas que simplemente nos van a dar los puntos de victoria tal cual. Esta carta vale 6 puntos y ya. Va a haber algunas cartas que nos van a quitar puntos como esta cartita azul. Va a haber otras que son los adolescentes en el cual podemos encontrar cartas de 1, de 2 o de 3 adolescentes incluso pero al final de la ronda el que tenga más adolescentes es el que se va a llevar 7 puntos y el segundo lugar 4 puntos. También vamos a encontrar a los asistentes. Al final de una ronda que es cuando se acaben las cartas disponibles de humanos vamos a sumar los puntos y vamos a descartar todos. Los asistentes son los únicos con los que nos vamos a quedar frente a nosotros y dependiendo de cuántos tengamos en ese punto de la ronda son los puntos de victoria que nos vamos a llevar. Y finalmente tenemos a los ingenieros los cuales funcionan un poquito extraño. Si al final de la ronda tienes un número par vale 3 puntos cada uno. Si es un número impar vale menos 2 puntos cada uno. De igual forma te podrás haber dado cuenta que hay varios íconos de casitas. Esos íconos de casitas son los que nos van a permitir llevarnos las cartas de locaciones. El jugador que tenga más cartas de casita es quien se va a llevar la locación permitiéndole obtener algunas habilidades especiales o alguna forma de puntuar al final del juego. Las cartas de locaciones, vamos a dejar esta aquí al ladito ahorita, se van a dividir en dos las cuales están las de acción inmediata como este campamento y también las que podemos guardar como la base lunar. La diferencia está en que las que podemos guardar van a tener este icono de manita en el cual la guardamos y en el momento en que queramos usarla o podamos usarla la descartamos. Esta simplemente ganamos el beneficio y se va. La diferencia con las otras locaciones es que la locación final sí o sí te va a dar formas de puntuar al final del juego así que no debes de descuidar esas casitas. Y ya prácticamente así es como se va a estar jugando una y otra vez campy creatures. Nada más hay que conocer las habilidades de cada una de las cartas. El kaiju es el número 8 pero no tiene ninguna habilidad. El 3 es la momia el cual te permite capturar de inmediato siempre y cuando el 8 haya sido jugado. El número 5 el hombre lobo te va a permitir que un jugador descarte una de sus cartas de monstruo ya que hasta que no se acabe la ronda carta que hayas jugado carta que no vas a recuperar. La bestia es un número alto pero si te lo quedas al final no lo usas vale tres puntos. El 6 te permite cancelar la habilidad de otro jugador. La criatura del pantano es el 1 pero te permite en vez de tomar la carta para ti tomarla para otro jugador. El hombre invisible te permite descartar algo de lo que ya tengas para quitarte los puntos negativos. El alien si lo jugaste bien te vas a llevar dos humanos durante tu turno y el blob lo que vas a hacer es descartar otra carta y va a copiar el valor de la misma. Ya por último hay una pequeña expansión de Campy Creatures el cual agrega nuevos monstruos es decir si vas a jugar con la demogorgona tienes que sacar al hombre invisible que es quien comparte el número. Tenemos varias habilidades con diferentes monstruos y tenemos un nuevo tipo de humanos el cual se va a estar moviendo por todo el tablero haciendo que no necesariamente si lo tienes frente a ti seas tú quien va a tener la penalización. La expansión está un poquito difícil de conseguir pero creo que agrega cosas muy buenas al juego de las cuales ya hablaré una vez que veamos los pensamientos finales y así vamos a jugar por un determinado número de rondas y al final el jugador que tenga más puntos de victoria es el ganador de Campy Creatures. Y bueno ese fue Campy Creatures como pudiste ver es un juego muy sencillito juegas una carta activa los poderes te llevas una carta esperando poder sumar puntos o al menos no perder tantos he intentado juntar los sets conseguir los maravillosos puntitos de victoria que tanto gusto nos dan. El máximo pero que yo le pongo al juego en cuanto a mis gustos es que para mí de dos personas no funciona muy bien el juego no que mecánicamente se trabe o algo por el estilo sino que se convierte en un juego de contar cartas y te ponen situaciones en las que a veces sabes que sí o sí va a jugar tal carta pero tú ya no puedes responder y lejos de esa parte divertida de vamos a poner a los monstruos ver qué poderes hace cómo se desarrolla toda la interacción entonces para mí el juego empieza a brillar de tres y se va bien escalando hasta cinco. Otra cosa que a lo mejor algunos de ustedes no les va a gustar es que para un juego que en teoría se juega súper rápido hay algunas pausitas hay algunas partes en unos baches que tienes que ir pasando en cuanto se revela la emoción de ver qué poderes que demás hay tienes que esperar un poquito porque hay que ver qué números se activan en qué momento en qué orden hay que ir drafteando es decir es una selección de acción muy rápida y una resolución de la misma un tantito pausada que pues a lo mejor algunos ese choque no les va a terminar de gustar ahora este juego yo creo que es uno de esos que tienen mucha jugabilidad pero no tanta variabilidad a lo que voy es que mientras cada vez vas a tener una interacción diferente vas a estar buscando algún set realmente no hay mucho que le puedas cambiar al juego son los mismos monstruos hay una que otra locación que va poder cambiar un poquito la manera en que vas a jugar y tampoco hay mucha variabilidad en qué tipo de humanos te estás llevando una cosa que lo soluciona es la mini expansión cita que agrega nuevos monstruos en el cual puedes estar cambiando algunos de los monstruos para tener manos pues un poquito más variadas ver cómo interactúa un monstruo con otro también agrega un nuevo tipo de humano pero bueno ahorita esa expansión está un poquito complicada de conseguir así que pues se queda ahorita como aspecto negativo para el juego y finalmente es uno de esos juegos en que tienes que aceptar que vas a tener alguno que otro turno muerto en algún momento situaciones en las que a lo mejor por cuestiones de cómo se desarrollaron los poderes de los monstruos no vas a tener que agarrar nada desperdiciaste la carta ese sentimiento de chin desperdicie todo un turno mientras alguien más se llevó a los humanos si puede dejar algunas heriditas en el corazón de algunos ahora sí vámonos a lo que me gusta de camping creatures y tengo que empezar por el arte la verdad es que es muy temático muy llamativo y hace ilustraciones como pósters de películas de blanco y negro la verdad es que le dan un toque muy muy especial a este juego y se aprecia bastante una de las cosas que quiero resaltar del juego es su sistema de desempate la verdad está genial el hecho de que tú sepas que vas a ganar un empate y tratar de forzarlo claro que eso va a hacer que ya después no ganes tantos empates ese sistema me parece muy bueno y me gustaría que más juegos lo emplearan es un juego que a pesar de estar en una cajita chiquita brinda bastante estrategia en el hecho de que puedes intentar hacer que las cosas vayan a tu favor leyendo a los oponentes blofeando un poquito tratando de ver qué es lo que los demás buscan para saber cuándo cancelar cuándo aprovechar y robarte dos de los humanos esa parte de cómo toda esa toma de decisiones se concentra únicamente en jugar una carta la verdad hace que cada turno sea un poquito estresante el hecho de que sabes que tienes prácticamente todo tu plan asegurado mientras que tal persona no juegue al vampiro es muy muy bueno en este juego la verdad es que es de esos jueguitos que brillan mucho cuando ya todos los jugadores saben lo que están haciendo otra cosa que aprecio bastante es que es un juego en el que no te sientes atado de manos realmente si tienes bastante flexibilidad para estar tratando de solucionar los problemas en los que te metes de repente si te llevas a algún humano que te va a estar restando puntos por ahí hay formas en que te lo puedes quitar de encima pero siempre a costa de tomar otro tipo de decisión la verdad es que la toma de decisiones como ya lo he estado diciendo es muy muy buena pese a ser un juego tan chiquito y ya finalmente los últimos dos puntos que quiero resaltar de camping creatures es que es un juego que escala bien la verdad de tres jugadores en adelante es como yo lo disfruto más el hecho de ver más monstruos ver más cartas en el tablero tener más cosas a consideración la verdad ayuda bastante a este juego y también resalta una de las cosas que tiene más padres que es la tensión es muy corto el momento en que tienes esa tensión de qué voy a jugar me lo va a ganar no me lo va a ganar pero esas pequeñas dosis de tensión constante cada vez que juegas la carta la verdad es que se disfrutan bastante y bueno por si no había quedado claro camping creatures es un juego que me gusta bastante es un jueguito en paquete chiquito que se ve muy bonito y que además trae un poquito de carnita con muy buena toma de decisiones que yo disfruto muchísimo y va a estar en mi colección un buen rato si quieres una sensación similar pero un poquito más rápida más fluida te recomiendo que cheques love letter o a lo mejor quieres un poco de más tensión más bluff también podrías echarle un ojito a coop y si quieres algo similar pero con más carnita más cosas a considerar cuando gastar tu dinero por ejemplo cuando construir y jugar cartas te recomiendo que cheques citadels en especial la versión del 2016 que ya a mi gusto viene muy completa y bueno ese fue camping creatures criaturas de serie b en español comenta aquí abajito si ya lo jugaste qué te pareció si no lo has jugado te llama la atención qué dudas tienes del juego y desde luego si te gustó el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que gng anda haciendo dónde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima